Novios y novias, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarles a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Hasta hace unos años las bodas se celebraban en un solo día, pero ahora un gran porcentaje de las parejas eligen una boda de dos o tres días. Aunque generalmente esto se aplica a bodas de destino, se ve cada vez más en bodas locales. Las bodas de todo un fin de semana ofrecen una gran oportunidad para compartir y pasar grandes momentos con todos sus invitados, y hoy veremos los eventos que debes incluir. Ahora, para este tipo de bodas generalmente surge la pregunta, ¿cuántos eventos se deberían planificar? Bueno, pues la realidad es que esto depende básicamente de su gusto, pero lo ideal es garantizar que tanto ustedes como sus invitados no se sientan agotados con un sinfín de actividades. Al planificar una boda, la organización lo es todo, y con mayor razón en una celebración de tres días. Puedes ver mi video Tips para planear una boda de destino para más detalles. Es importante mantener las cosas en movimiento, pero deben asegurarse de no saturarse de actividades, al igual de que no haya espacios incómodos para sus invitados. Creo que el número óptimo de celebraciones son de tres a cuatro, comenzando el fin de semana con una bienvenida informal, la boda incluyendo ceremonia y recepción, y una calurosa despedida. Esto no incluye las actividades opcionales para los invitados como visitas a lugares históricos o viñedos, que les dan tiempo a ustedes de ultimar detalles. Veamos un ejemplo de un itinerario básico de cuatro eventos. Día 1 Fiesta de bienvenida Ya sea que estén celebrando una boda de destino o simplemente tengan invitados que vienen de fuera de la ciudad, organizar una fiesta de bienvenida es una forma tranquila y discreta de lograr que la gente se integre y comiencen a establecer el ambiente festivo. A este evento generalmente solo asisten los familiares locales y de fuera, amigos cercanos y participantes de la boda como damas y padrinos, pero pueden invitar a todos. Pueden tener una cena formal, un cóctel o una fiesta familiar en el patio de casa. El objetivo es que en la ceremonia y recepción, los amigos y familiares ya estén ambientados y estén ansiosos de seguir la fiesta. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like, dejando un comentario y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Día 2. Ceremonia y recepción. En este ejemplo, el segundo día de su aventura será el evento principal de ceremonia y recepción. No hace falta decir que deben planificar meticulosamente todos los detalles y su itinerario. La ceremonia es el evento principal de la celebración. Es un momento súper emotivo y debe planificarse con cuidado y dedicación. El momento más divertido es la recepción. Está llena de aspectos destacados como la gran entrada de los recién casados, el delicioso menú, los discursos, el lanzamiento del ramo, el corte del pastel, el primer baile y, por supuesto, el momento en que ustedes se unen a sus invitados en la pista de baile. Torna boda o after party. La torna boda o after party es un evento que se lleva a cabo justo después de que concluye la recepción para aquellas parejas, familia e invitados que aman seguir la fiesta. Puede ser tan formal o informal como lo decidan, pero siempre es sumamente divertida. Pueden ofrecer un buffet de sus platillos favoritos y bebidas ligeras para poder seguir divirtiéndose. Día 3. Brunch de despedida. El día posterior a la boda pueden ofrecer un brunch de despedida. Un evento final les permite pasar un poco más de tiempo con los invitados que no ven con mucha frecuencia. Es un momento entre su apretada agenda y la euforia de la boda en el que pueden agradecer a sus invitados y despedirse en un ambiente relajado y sin presiones, con un delicioso desayuno y mimosas. Consejos. Te doy algunos consejos sencillos para tomar en cuenta al planificar una boda de fin de semana. Consideren tener un tema para mantener todos los eventos de la boda uniformes y conectados. No olviden proporcionar opciones de alojamiento a los invitados de fuera en el sitio web de su boda. Tengan en cuenta todos los presupuestos. Sean lo más inclusivos posible, pues el asistir a un evento de tres días representa un gasto considerable. Dejen completamente claro a sus invitados que no se espera que asistan a cada actividad de su boda, pues puede ser, por ejemplo, que las personas no puedan ausentarse del trabajo todo el fin de semana. Cualquiera que sea el motivo, si alguno de sus invitados tiene algún problema, sean comprensivos y asegúrense de que sepan que lo más importante es que puedan celebrar juntos la ceremonia y recepción. Preparen bolsas de bienvenida para sus invitados e incluyan una lista de sus lugares favoritos, puntos turísticos, restaurantes, cervecerías, cafeterías y museos para que sus invitados pasen un fin de semana inolvidable. Sugieranles actividades en el área para que los invitados disfruten fuera de los eventos relacionados con la boda mientras ustedes se preparan. Si bien es genial tener tiempo extra para celebrar con sus invitados durante el fin de semana, asegúrense de no programar demasiadas actividades. Deben hacer que los invitados se sientan bienvenidos en estos eventos, pero no obligados a asistir a todos. Diviértanse organizando los eventos de su boda de todo un fin de semana. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas, son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy, hasta un próximo video.